La historia de Fidel Castro va de la mano de la revolución cubana y depende de quién la cuente. Félix Rodríguez tiene su versión sobre la muerte del legendario líder. Todos nosotros hubiésemos querido que él hubiera tenido que afrontar un proceso legal con realmente jueces imparciales y afrontar todos los asesinatos que cometió en Cuba. La historia la conoció de frente el 9 de octubre de 1967. Este hombre hoy con 75 años se tomó la última foto con Ernesto Elche Guevara en Bolivia antes de que fuera fusilado. En la imagen se ve al icónico guerrillero vestido con harapos, la derrota en su mirada y el oficial cubano-americano a su derecha. Y ver a este hombre que era una imagen totalmente diferente de la que yo recordaba, una persona que estaba prácticamente parecido a un por diosero, las ropas raídas, sucio, un pelo mugriento, ni siquiera tenía botas, un par de cueros amarrados en los pies. Fue un secreto de Estado que el Che sobrevivió al feroz combate cerca de la higuera. Ni el gobierno boliviano ni la CIA, para la que trabajaba Félix Rodríguez, querían que el mito del guerrillero argentino que acompañó a Fidel en su revolución tomara fuerza. Él mismo fue quien notificó al Che la orden de ejecutarlo. Perdió por completo el color de la cara, se puso blanco como un papel y sin embargo se compuso y me dijo, es mejor así, yo nunca debí de haber caído preso vivo. Pero el rumor creció y esta fotografía era la prueba. Una pequeña habitación inundada de muchos recuerdos, en ella podemos encontrar fotografías, algunas armas con decoraciones, incluso la medalla de inteligencia al valor otorgada por la CIA y en medio de tantas anécdotas, la mítica fotografía tomada el 9 de octubre de 1967 en la que aparecen Félix Rodríguez y Ernesto el Che Guevara. En el ocaso de su vida, Félix no duda que fue Fidel, el responsable de entregar la ubicación del Che a las autoridades. O sea, él estaba consciente que lo habían abandonado. Yo creo que tenía esa gran amargura por dentro. El agente siguió varios años en la CIA y con sus memorias a cuestas, mientras la foto permaneció oculta, al igual que los restos de ese médico que se hizo guerrillero y como guerrillero se hizo famoso por escribir una frase que hizo soñar a muchos, hasta la victoria, siempre. En Miami, Juan Carlos Aguiar, Univisión.